Me retiro antes de hacerte daño Tú mereces que te hable bien claro Siempre he dicho la verdad por si lo dudas Yo no traigo ni voy a inventar excusas Mantenerlo en secreto fue el trato Por error se te fue de las manos Olvidaste la primera de las reglas Y dejaste que tu corazón sintiera Este juego no puede seguir Yo no pienso dejarla por ti Entiendes No quiero volver a verte Ya probé lo suficiente Y aunque eres una diosa No podré corresponderte Aprende El que se enamora pierde No me salgas con locuras Por favor no te confundas Nuestro amor, nuestra aventura Entiendes Y así suena la fuga rosa Yo no puedo callar lo que siento Soy directo y con todo respeto Para que ilusionarte conmigo Si por ti yo no siento lo mismo Este juego no debe seguir Yo no pienso dejarla por ti Entiendes Entiendes No quiero volver a verte Entiendes Ya probé lo suficiente Ya probé lo suficiente Y aunque eres una diosa No podré corresponderte Aprende Aprende El que se enamora pierde No me salgas con locuras Por favor no te confundas Nuestro amor, nuestra aventura Entiendes Entiendes Y aunque Confundas Mujer Contipadas ¿De quéербencia Tere Tere Dato Si tu Tere Gracias por ver el video.